5, si escuchare firmemente la voz de Jehová tu Dios Verse 5, Chapter 15 de Deuteronomy says Only if thou carefully hearken unto the voice of the Lord thy God Oye, 15, 15, Capítulo 15 Si, vamos a dar un tempito para que usted lo guste Deuteronomy 15, Chapter 5 15, Verso 5 en adelante Verse 5 and on Si escuchare firmemente la voz de Jehová tu Dios Again it says Only if thou carefully hearken unto the voice of the Lord thy God Fíjese bien que dice firmemente Listen to notice that it says firm Y que dice la voz de tu Dios It says hearken the voice of the Lord En otra palabra, solamente los hijos de el Tienen derecho a la prosperidad Have a right to prosper Yo no sé cuánto millonario tú conoces Pero el que te ha llamado a ser millonario Eres tú, soy yo The one that is called to be millionaires you know Sí, sí, sí ¿Me están siguiendo? Yes Con todos sus mandamientos Que yo te ordeno hoy To observe, to do all these commandments Which I command thee This day Ya que llevó a tu Dios Te habrá bendecido como te ha dicho For the Lord thy God blessed thee As he promised thee Óyame Listen En este capítulo In this chapter Revela la manera precisa This chapter reveals it precisely Acuérdense que Israel vivía en tiempo Y en tierra de esclavo Remember that Israel lived in a time And a land of slavery Y le dijo a ellos No tendrás esclavo And you say to them You shall not have slaves Porque yo te saqué de tierra de extraño Para que Para Para que Bendiga lo que son extraños en ti Dice el verso 7 Cuando haya en medio de ti menesteroso Verse 7 says If there be among you De alguno de tus hermanos En algunas de las ciudades A poor man of thy brethren Within any of thy gates Óyame En la tierra que Jehová tu Dios te da In thy language The Lord thy God give it thee Oiga Oiga la manera de ser millonario Listen to the way to be a millionaire Dice No endurecerá Verso 7 Verse 7 Dice No endurecerá tu corazón Verse 7 Ni cerrará Tu mano Contra tu hermano Pobre Senta Verse 7 Dice No endurecerá Thy heart Nor suck thy hand From thy poor brother Si no Abrirá a él Tu mano Liberalmente But thou shalt Open thy hand And wide unto him And thou shalt Sertly Let their knee Mire lo que es Liberalmente Abrir la mano es así Look Opening your hands Like this Liberalmente es así Really is like This Que significa eso What does this mean Que abrirá Le abrirá la mano A tu hermano Con todo lo que tú tienes ¿Cuánto quieren ser prosperados Conforme al término de Dios? Oiga esto Dice Obra a tu padre Y a tu madre Para que te vayas bien En todas las cosas Ayer compartió Ayer compartió Ayer compañía Compartía con el hermano Pascual Un señor Tiene un taxi Su mamá vive A siete bloques Del hospital Pero si ella No le da Diez dólares Para la gasolina Él no la lleva A ella Al hospital Ese hombre Es un miserable Si tú honras A tu papá Y a tu mamá Si tú bendices A tus padres Si tú le bendices Con dinero Si tú le bendices Con trajes Mira a mí me encanta Ver una foto Que me mandó Mi sobrino De Florida De una casa Que mi mamá Tenía Listen I love Seeing pictures Old pictures That were sent to me Of my old home Que Cecilia Conoció La pared Hermano Juan Yo le puse A mi mamá Como Como una alfombra Roja She took a picture In front of wallpaper That I bought Yo tenía Ese apartamento Como una reina A mi mamá I fixed that That apartment So that she lived Like a kid I sent her To my mother Yo le daba A ella Absolutamente Todo The queen That she was I had this All set up Mi hija Era lo más sencillo Lo más fello Que yo podía tener My mom was The sweetest thing That I could possibly have Yo conocía la historia Mi mamá Era una mujer Grande Fuerga I knew the story My grandma Was very strong Mi papá Era bajito Mi father Era short Y ustedes saben En Santo Domingo Cuando el hombre Era carnicero La mujer Vendía fritura And you know In the Dominican Republic Someone that sold me The other one Would fry Y mi papá Era muy dulce Muy cariñoso Mi mamá Tenía un espíritu Hermano serio Y si había que meter El cuchillo A la vaca Ella no lo pensaba Dos veces Pero no dejó De ser mujer She would do Whatever strain Necessary But she never Stopped being alone La hermana Altagracia Conoció a mi papá Sista Altagracia Got to know my grandfather Y su cuerpo Se enfermó Porque era mujer Y yo le tenía Mucha lástima A mi mamá Usted tiene que honrar A su mamá Usted tiene que honrar A su papá Si usted no aprende Nada hoy Ojalá usted Le dé una llamadita A su mamá A su papá No importa donde esté Usted tiene A ver Gloria a Dios Si no abrirá A él la mano Liberalmente Verso 8 Y en efecto Le prestará Lo que necesite Verso 9 Por favor Siga conmigo Verso 9 Please keep with me Beware that there Be not a thought In thy wicked heart Diciendo Ser que está El año séptimo Saying The seventh year El de la revisión The year of release Y vine con malos ojos A tu hermano Menesteroso Is that man And thy eye Be evil Against thy poor Tu sabes Hay hermanos Hay hermanos que le prestan A otro Dentro de la iglesia See there are people That loan To others Inside the church Y hay hermanitos Que se atreven A venir A la iglesia Porque lo miran Con unos ojos De pillo Le dicen pillo De derecha Así Corrándole Because they give up That little eye Like you know You're charging that money Y usted cree Que lo quieren hacer Prisionero A Dios no le agrada Que tu mime A tu hermano Porque si algo Tu tienes Pero Dios El padre Es el otro Cuanto me están entendiendo Si alguna bendición Tu tienes Que le ha dado Dios Si usted cree eso Denle un aplauso Al Señor Sin falta Verso bien Sin falta Sin falta Sin falta Me dará Thou shall surely Give it Y no será mezquino And the heart Shall not be green Mezquino en español Mace Si De mezquino Corazón Cuanto le dé Porque ello Te bendecirá Por ello Te bendecirá Jehová tu Dios En todos tus hechos Y en todo Lo que emprende Oye bien Hay gente Que son malos Administradores Oye bien Hay gente Dentro de nuestras iglesias Que Dios quiere Bendecirle Grandemente Pero si lo bendice Se atreven A recargar Oye la confianza De Dios Y entiende De lo que estoy diciendo Entonces Dios Viene y te bendice A ti Abre 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 Las ventanas De los cielos Para bendecirte A ti Para que tu Bendiga A tu hermano Para que Más que prestarle Le dé a tu hermano Para que tu Le cuide A tu hermano Para que tu Sea de bendición A tu hermano A cuanto le gustaría Hacer de bendición A su hermano Porque no faltará Menesteroso En medio de la tierra Por eso Te mando diciendo Abrirá Tu mano A tu hermano El pobre Y al menesteroso En la tierra Dios es el que Te ha bendecido A ti Oye bien Cuando tu quieras Que Dios Te siga bendiciendo Entiende Este vocabulario Bendice a otro Por eso Que yo siempre He dicho Que a Dios Se me pide Dando En nuestra iglesia No tiene que haber Nadie que esté Pasando hambre Yo tengo un problema Cuando yo veo Que las iglesias Tienen millones De dólares Y hay hermanos Que tienen Deposés Dentro de la iglesia Personas que están Pasando hambre People Que están Going hungry Hermanos Que tienen Carro Muevecito Y pasan por el lado Y ven a una mujer Con dos botellinos Y no la montan Porque le ensucia El carro Déjame decirte Que ese carro Que tienes tú Que lo dio Jehová De los ejércitos Y el que te ha bendecido Aquí Tú eres Cerrado También La puerta Hay mucha gente Que yo le he visto En alto Hay Tristemente Hoy están En el piso Porque no Han honrado A Dios Si tú quieres Que Dios Te honre Sé tú El que bendice A la gente Alrededor Tuyo Cuando hablaba De este capítulo Los otros días Le decía Que la gente Que tiene Empleados Y yo solo decía A mi hermano Osvaldo Que tiene empleados Tenemos que vivir La palabra de Dios Nosotros no podemos Tratar a la gente Que Dios ha puesto Debajo de nosotros A que sean Esclavos de nosotros El deseo Que usted tiene Que tener Por ellos Es que yo Provere Y llegue Más alto Que usted Cuanto creen Eso Cuanto creen Eso Si tú Si tú Oprime A la gente Que trabaja Para ti Si tú Squeeze The people That work For you Dios Está En tu negocio Si tú Abusa Y miente A la gente Que trabaja Para ti Si tú Abuse And lie To the people That work For you Dios Está En tu negocio Dios No habita En mentiras Dios No habita En maldad Dios No habita En mente El esclavo Dios No habita En mente El esclavo El evangelio De Dios Es de bendecir A otro De ser Un manantial De bendición Para otro Como crees En alguna gente Hay gente Que está esperando Que usted Tenga un hijo Malo Hay gente Que mira El carro Que tú Tienes Y ellos Quieren El carro Tuyo Tu no Le has Dicho Que tú Tienes Una Viena Del motor Rota Pero yo No quiero El otro Carro Es el Tuyo Esto Hacen Los Pecadores Entonces Si tú Tienes Un hijo Enfermo Y tú Necesitas Dos mil Dólares Usted Le acercan A usted Take it Close To Y le Dicen Wow Yo te Ayudara Pero tengo Dos mil Dólares Para comprar Un carrito Sabe Lo que yo Quiero En el Carro Que usted Tiene Y No They Want They Have The Father